Sin lugar a dudas que vivimos en un mundo donde la variable población es muy importante. No se tiene idea en ocasiones de lo que significa hablar de envejecimiento, de la baja que se llega a tener en la fecundidad, en los cambios que se dan en materia de migración, pero todos estamos interesados, sin lugar a dudas, en conocer qué es lo que realmente ocurre en esta dinámica demográfica, cómo se dan en el mundo entero y particularmente en países como los nuestros, en América Latina, estos cambios y qué tan rápidos se llegan a tener. Veremos que para ello es necesario conocer con una base elemental del conocimiento de la aritmética lo que son los índices que en la demografía se tienen. Qué ocurre con los niños, qué ocurre con los adolescentes, qué ocurre con las personas de edad avanzada, cómo es el impacto de la mortalidad. Es entonces importante conocer qué es esto de la explosión demográfica. ¿Cada país en dónde está? ¿México qué diferenciales tiene? Esto da respuesta a indicadores que podremos nosotros estudiar, conocer y medir en un curso que facilite a todos ustedes la lectura de materiales demográficos, de estudios de población que lleguen a sus manos o que requieran estudiar y que le den la justa dimensión a cada uno de ellos. Mi nombre es Alejandro Mina Valdés, profesor del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Los invito a que tomen el curso introductorio al análisis demográfico, el cual sin lugar a dudas será de gran interés e importancia para su vida profesional, muy especialmente para aquellos interesados en los fenómenos demográficos y particularmente en los conceptos básicos para desarrollar estudios de población. El Corte de la 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 Corte?